Gracias que continuamos juntos. La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Uf, día sin ti, aquella orilla nuestra, adiós al frío. Una docena de títulos, ¿cuál tiene usted? La poeta, escritora y traductora española Elvira Sastre Sanz. Me encanta su trabajo, su personalidad y lo que ha logrado con sus letras. De 43 maneras de soltarse el pelo a vulnerabilidades, son novelas, poesías y de pronto a los perros buenos no les pasan cosas malas. De Segovia para el mundo, de un blog de adolescentes, relocos y recuerdos a los galardones y teatros. Que tengo ganas de empezar a vivir sin gente, este lugar que huele a río y mira esa montaña, qué alta es, tanto como yo, me dices, y creo que puedo subirla y tus huesos, que chocan como placas tectónicas y todos los árboles son tan pequeños como yo, me dices, son cachorros y es tierno verlos crecer igual que creces tú. Alguien dijo una vez que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol y yo quiero escribirte a ti bajo la sombra del nieto de este roble. Pues Elvira Sastre Sanz está con nosotros hoy. Elvira, bienvenida. Muchas gracias a vosotros por el espacio y el tiempo. México, Ecuador, Colombia, Uruguay, etcétera, tour imposible. ¿Qué te emociona de la audiencia latinoamericana? ¿Qué peculiaridades le encuentras? Para irnos tan lejos de casa y visitar ocho países en tan pocos días, me apasiona, me apasiona, me parece un regalo que la poesía me ha dado, siento un respeto, un cariño y no sé, una educación por la cultura y por el amor a la poesía que envidio profundamente, unas raíces, unas tradiciones que me apasionan y que veo desde fuera siempre cuando llego y que luego me las intento traer a casa y para mí es mi sitio seguro. Siento que, bueno, me voy lejos de casa, pero llego a otro lugar en el que me siento igual de segura, así que es muy bonito. Ya en estas fechas expones algo de vulnerabilidades y mira que dije, expones, parece que haces ello contigo, sin reservas ni penas, Elvira. Ha sido un proceso complejo, muy íntimo, de mucho esfuerzo emocional, de momentos complicados, pero al mismo tiempo respondí a una necesidad como me pasa siempre con la escritura. Hay veces que intento resistirme, pero me termina alcanzando y sobrepasando, entonces siempre acabo haciendo esas pequeñas semillas, dejo que germinen aunque lo pase mal en partes en el proceso. Pero ha sido algo muy bonito también a nivel personal haberlo conseguido. La respuesta del público también está siendo muy poderosa y muy luminosa y siento que se está recibiendo muy bien y que ha merecido mucho la pena. Escuchemos, Elvira. Vuelve pero no te quedes conmigo. Un extracto de este poema con Andrés Suárez. Solo quería marcharme de ahí y dejar de esperarnos, irme lejos, pensando que lejos es donde no estás, sin darme cuenta de que donde realmente estás es en mí y que no te irás hasta que yo lo decida. Pero empezaba a tener frío y tú no venías a curármelo, así que tuve que pedirte, sin decírtelo, que me volvieras a dejar en tierra y siguieras con tu vuelo. Algo técnico, en la escritura a veces te lamentas no disfrutar todísimo el proceso. Vamos, que en tu intención de ser perfecta, quizá en la orfebrería de la palabra, pierdas otras cosas, no sé, momentos que debieron o pudieron ser maravillosos. Yo creo que todo tiene pérdidas y ganancias de las cuales no somos conscientes. Es verdad que cuando estoy escribiendo, estoy solamente escribiendo y ahí no dejo que entre nada más. Pero es verdad que con todo lo que rodea a lo que hago en mi vida, que son cosas muy dispares y emocionalmente muy de montaña rusa y de cambios muy grandes emocionales, como puede ser la gira, por ejemplo, yo me he dado cuenta que soy una persona que las cosas las gestiona posteriori. O sea, las vivo, pero no me doy cuenta hasta que pasa un tiempo y de repente me vienen esas emociones y a veces me cuesta identificar de esto cuándo ha pasado, por qué me siento así. Y en las giras me pasa un poco esto, lo aprendí a identificar pronto y eso me ha permitido disfrutarlas mucho más. Porque al principio volví a casa agotada, sin saber muy bien dónde estaba, muy descolocada, porque cuando vives cosas tan intensas en tan poco tiempo es un caos para cualquier persona. Y ahora he aprendido a vivirlas con mucha calma, a intentar saborearlas, todo lo que pasa, aunque sea tan rápido, hablar de ello mucho con la gente con la que viajo, recrearnos mucho también en las historias y eso ayuda a que sea más real, algo que parece tan irreal. Insistes en tu obra sobre el amor propio. ¿Cuál es la importancia de ello? ¿Y si lo tomas como una responsabilidad al tener ya tanta audiencia, el dar un mensaje así? Intento los mensajes, cuando quiero dar mensajes, darlos en otros sitios que no sean los libros. Al final lo que yo comparto en los libros, en mi poesía o en mis novelas, son historias, son emociones, son cápsulas específicas de sentimientos o de historias que han pasado. Entonces creo que meter ahí dentro de todo eso la intención de un discurso o de un mensaje, primero creo que el arte, por lo menos para mí, debe de estar despojado un poco del discurso, porque entonces es otra cosa. O sea, tú puedes compartir tus valores y lo puedes hacer de mil maneras. Hay plataformas para cada cosa, porque si dejamos que el discurso y lo moralmente correcto entre en el arte, me da miedo que nos quedemos sin lo que provocan a veces las obras artísticas en nosotros, que puede ser a veces un rechazo y entonces una piensa ¿por qué estoy rechazando esto que estoy viendo? ¿Qué me está moviendo dentro? Y entonces tienes tu propio proceso emocional al ver una obra. O puede que algo te genere rabia. Entonces, si despojamos al arte de todo eso, nos van a quedar discursos muy lineales. Y eso me asusta. Entonces, todo lo que yo comparto en mi trabajo, al final son puntos de vista totalmente particulares, individuales o experiencias mías, que si alguien les ayuda genial, pero no es el objetivo. Oye, ¿qué nos destacas de tu evolución como escritora, quizá como persona? ¿Has detectado, por ejemplo, que eres más directa de tus inicios de adolescente a decir ahora a la mierda el conformismo? Sí, yo creo que de manera inevitable, ¿no? Porque la poesía me ha acompañado desde hace mucho tiempo y yo no soy la persona que era antes. Y al final la poesía es algo muy personal. Entonces, tiene que reflejar un cambio, tiene que reflejar cosas distintas, que no quiere decir ni mejores ni peores, pero evidentemente antes, como cualquier persona de veintipocos años, tienes esa ingenuidad y también una impulsividad y unas experiencias nuevas y un frescor que vas cambiando por otras cosas. Cuando creces como poeta, como persona, te interesan otras cosas, tienes otra manera de ver el mundo y eso queda reflejado en tu poesía, ¿no? Pero me parece bonito porque al final, como vas escribiendo libros a lo largo de los años, pues para cada momento tienes uno, ¿no? O para cada lector tienes un libro distinto que le puede encajar más o menos, porque al final pues todos vamos evolucionando de alguna manera. Elvira, me doy con mucho gusto esta licencia, un extracto de Frente al Mar. Amo el mar porque en él lanzo todos mis secretos esperando que no vuelvan, pero me asusta el mar porque no vuelven. Entonces sucede lo peor, los recuerdos se convierten en imaginación. Esta es la pregunta, ¿cómo combinar dos sentimientos que parecieran tan opuestos o al menos incompatibles? Ese fue el ejemplo, amo el mar, pero me asusta el mar. Sí, ese poema es especial. Además lo leo siempre en los recitales y ese es uno de esos poemas que me gusta explicar, que me lleva a mi infancia casi, porque yo soy del interior de España y no tenía el mar cerca, pero cuando iba en vacaciones me entusiasmaba y a la vez me moría de miedo. O sea, necesito como que mis pies toquen el suelo siempre por esa necesidad de la seguridad. Y en el mar me he cuestionado toda mi vida muchas cosas, porque por una parte lo disfruto mucho, pero por otra parte también pienso en esta playa en la que estoy yo tomando el sol y leyendo un libro, hay un montón de gente migrante que llega a estas costas en pateras y que fallecen y que vienen muchos ahogados, niños que mueren. Y me crea mucho conflicto también moral el pensar, yo estoy aquí mientras tomando el sol. Entonces, esa dicotomía, para mí el mar la resume a nivel literal y a nivel metafórico también. Y en ese poema reflexiono un poco sobre eso y bueno, invito a la gente además a que cierre los ojos y se sumerja un poco en sus palabras para que les lleve a los sitios a los que le tiene que llevar. Sí, al mar no se le pregunta, ahí encuentras las respuestas. Aprovechar que te hiciste para atrás, Elvira, vi tu suéter, quizá viento ahí. ¿Te gusta abrazar la idea que los perritos que hemos tenido en la vida nos hacen ser quienes somos ahora que de alguna manera ahí siguen estando con nosotros? Totalmente, de hecho tengo aviento a mis pies que no se va de aquí y como me está escuchando hablar y demás lo tengo aquí pegado y le tengo que estar acariciando todo el rato, por eso me muevo. Y esto es una sudadera benéfica de una asociación que se llama Las Muy Perras, que rescatan a galgos y esta sudadera era colaborativa por un beneficio. Pero vamos, sí, los perros forman parte de mi vida, estoy yo ahora aquí en mi despacho y lo tengo todo lleno de... Te puedo enseñar esto que me lo regalaron también en una firma y es un muñequito que me hicieron de tango, que fue mi primer perrito, que falleció. Los perros están en mi vida en todos los sentidos y soy mucho más feliz gracias a ellos. Genial, genial. Es difícil a esta altura tener a alguien que te diga cosas crudas, directas de lo que considere tus fallos o posturas de excesos, si los hubiera. ¿Y cuánto valoras ello? Porque luego, Elvira, te hace más daño quien solo te está alabando por el éxito. No pasa, no pasa. Al final, ¿sabes qué sucede? Que trabajo ya desde hace mucho tiempo con mis amigos, con mi pareja. Mi círculo es ese, entonces antes que mis compañeros de trabajo o de equipo, pues es mi familia. Es mi familia elegida y mi familia creada. Y yo creo en las familias y en los amigos en los que nos ayudamos a crecer mutuamente. Y eso pasa por no adornar nada. Yo siempre he tenido los pies en la tierra porque me he rodeado muy bien y en mi casa me dicen cosas bonitas cuando me las tienen que decir porque las necesito escuchar y lo agradezco muchísimo. Pero también, por ejemplo, cuando terminamos las giras o un show, siempre nos sentamos y hablamos de las cosas que han podido fallar y siempre hacemos propuestas de mejora continuamente. Y eso es lo que hace que crezcamos y que podamos seguir ofreciendo shows y cosas nuevas. Mira, mi esposa y yo somos mexicanos, vivimos acá en Bogotá, una gran ciudad. Elvira, Madrid me mata. Entiendo que es un libro de vivencias y descripciones personalísimas. Solo quiero que sepas que provocas un grado de empatía. Uno va leyendo y lo va adaptando. No sé si ha recibido esa retroalimentación. Lo que sucede con este libro es que es una mezcla de artículos que yo estuve publicando en un periódico aquí de España que se llama El País, que estaban localizados en Madrid. Era la única consigna que tuviera algo que ver con Madrid. Entonces, estuve dos años escribiendo todas las semanas y parte de esos años pilló la época del COVID, que fue una época en la que evidentemente todo el mundo estaba en casa y los índices de lectura se dispararon y esas columnas las leía muchísima gente. Y para mí fue un ejercicio muy sano porque yo no salía a la calle y mi chica salía a la compra o salía a sacar a los perros y entonces ella me contaba las cosas que veía y yo luego las traducía y las escribía. Entonces fue un momento como de comunión que llevó a que, como había tanta gente en Internet conectada, pues me leyera sobre todo todavía más gente de América Latina, de otros países. Y pasó esta cosa de que me escribía mucha gente de capitales de otros países, de Bogotá, de Ciudad de México, de Buenos Aires, y me decía que se sentía identificado con esas columnas que iban sobre cosas particulares de Madrid, pero pasadas por mí. Y entonces ahí me di cuenta de, bueno, pues que al final lo que ya sabíamos, que tenemos muchísimas cosas en común y que esas capitales grandes al final es la misma ciudad con otro nombre y con otros habitantes. Y eso fue muy bonito descubrirlo en esa época en la que estábamos todos tan separados. Siento la necesidad de preguntarte esto porque somos un noticiario, tristemente hablamos de tantas tragedias cada día, de guerras en Ucrania, el terror en Palestina, el horror en Haití, o mi patria que es tan hermosa, pero de pronto es una fosa clandestina, una tragedia con himno nacional, el hambre en Cuba. ¿De pronto te ha llamado la atención escribir algo sobre ello? Es algo que a mí me pasa, como te decía antes, que me mueve mucho todo lo social y me genera muchas cosas, sobre todo a veces mucha ira, que es una sensación que en el cuerpo no es muy recomendable y que me ha pasado en otras ocasiones y lo he sacado a través de la poesía. Pero me pasa que necesito, con las cosas que me parecen tan traumáticas y tan violentas, con un poco de distancia y de separación para poder realmente escribirlas. Yo me acuerdo de una época que pasamos aquí en España con muchísima corrupción política, con una crisis económica salvaje, a mí me pilló estudiando un sistema que estaba totalmente corrupto, que la gente se lanzó a la calle, yo participé de esas manifestaciones y tuvo que pasar un poco de tiempo para que yo me sentara y pudiera escribir sobre ello. Y escribí un poema que se llama País de poetas, que me sirve, siempre lo leo en los recitales y me sirve previamente para exponer. Pues depende, hay veces que estoy como más enfadada y entonces hablo de algo que está pasando y lo expongo y hablo sobre ello, pero últimamente, como están pasando cosas tan horribles como todas las que estás nombrando y que a mí me paralizan y me imposibilitan un poco gestionar las de primeras, aprovecho también esos momentos para reivindicar a toda la gente buena que existe, que está haciendo cosas, a todos los niveles, desde amigas que tengo que trabajan en protectoras de animales, a pesar de que haya muchísimo abandono y maltrato, a amigas que tengo que trabajan en UNRUA, por ejemplo, que es la ONG que trabaja a favor de la gente de Palestina desde hace ya muchísimo tiempo. Escribí en su día también un poema sobre Serbia, a raíz también de un perrito y de un viaje que hacían escapando de la guerra con su dueño. Entonces es algo que a nivel personal y como individua estoy totalmente conectada todo el tiempo y lo necesito además, estoy muy enganchada, pero a nivel de escritura me violenta tanto y me entristece tanto que siento que necesito, es que estamos viviendo guerras juntas, entonces es como demasiado, necesito como que pase un poco de tiempo para poder traducirlo a la poesía. Elvira, te escuché en alguna entrevista que hoy una prioridad en tu vida es que te relacionen como una buena persona, o más allá de que muy buena escritora, muy buena poeta, como una buena persona. Creo que como últimamente intento sin romantizar los términos, porque también la bondad y es algo que he aprendido con la escritura de este último libro, te puede llegar a lugares tóxicos, creo que todo con límites, creo que la bondad no consiste tanto en hacer el bien continuamente, sino en equivocarse y en hacer cosas que no sean tan lícitas o que no vayan tampoco contigo y en permitírtelo. O sea, no vale de nada ser bueno con los demás si no eres bueno contigo mismo y creo que eso es importante y hay que hacer las cosas como con tranquilidad y permitirte el fallo, porque es una frase muy hecha, pero es cierto que es donde te rehaces y donde aprendes de alguna manera. Aunque sea difícil y sea duro. Entonces, bueno, no sé si cambiaría esas declaraciones que no sé cuándo las di, si me recuerden como una persona buena o no. Yo lo único que pienso realmente cuando no esté es que si en el momento tengo perros, que se queden con una buena familia, que no se queden solos. Creo que ahora mismo eso para mí sería lo más importante. Bueno, última, nos puedes presentar a tu perrito, porfaz. Bien, tú ven, sube, gordo, ven, no sé si lo vas a ver, ahí está, mira. Aquí se mete para el abrazo, aquí está. Elvira Sastre Sanz en NTN 24. Mil gracias, Elvira, por la atención. Hasta pronto.